¡Suscríbete al canal! 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 Allá apareció en la pieza, no manches, como ese abismo de Torro, qué chido, está muy, bueno, está muy padre el Kunjet, sí, parece una flecha, sí, es casi el tamaño de la Milano, sí, sí, es la comparación, a ver, a ver, sí, es la parte de abajo del Kunjet, entonces está muy, muy, muy padre, Bueno, la Milano hace un poco más de espacio, ya que tiene sus alas, pero igual es del mismo tamaño, sí, supongo que a lo mejor las mismas piezas, un poco más, la Milano, sí, la Milano es un poquito más larga, pero están más o menos del mismo, ahora vamos a ver la mini camioneta y las minifilures, bueno, aquí está una pequeña camioneta que tiene el set, Sí, han visto el trailer 3, es la camioneta donde Ultron y el Capi están peleando, el Capi lo lanza a escudo, Ultron lo avienta y Black Widow se lo recoge, es este mismo camión Sí, bueno, aquí viene, en el camión vienen unas puertitas Oh, rayos Ah, esto es de ella, yo Ahí viene, y viene esta como, es la cápsula donde viene visión, así que hace churra aquí, explota, es como una cápsula pequeña, parece un carrito, está padre, aquí es donde viene visión, Con esta muy bien diseñada, con esta, con una visión, de hecho en el cómic, en el cómic, aquí, 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 sí, sí, bueno, ahí está, aquí les voy a mostrar cómo se pone visión, aquí lo meten, Y es cuando llegan los vengadores, aquí lo destruyen, ahí está, ahí está en esta visión, esta parte, de hecho se destruye, y bueno, en el modo de juego, supuestamente se pone aquí al dron, luego lanzan al vengador con el superjumper, para tirarlo, Y bueno, lo que les quiero mostrar, es que esta parte de la camioneta, está muy frágil, para que esto también, se destruya, es nada más como el techo pues, Viene también, en la camioneta tiene sus puertas, así, tiene estas puertas, Y bueno, es como un camioneta común, ajá, ahí está el interior, para que vea, está muy 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 padre, entonces ve, se zafa muy fácilmente, está hecho para eso, para que se destruya, Pero si ustedes no quieren, pueden intercambiar estas piezas, para que, para que, sí, para que esté más firme, ¿no? Sus cuatro llantas, y, ahí, algo que cabe destacar, es que esta parte, esta parte son stickers, entonces... Es como de una industria japonesa, ajá, no, no, no es cierto, es coreana, no sabemos, este... No, pero ese, ese de idioma, ese de escritora que está ahí, es coreano, no sabemos por qué, este, visión va a estar en el camion, porque, nada, no sabíamos nada, entonces... Sí, les quedamos mal ahora, sí, chavos. Hay que esperar, hay que esperar a ver la película, ahora vamos a ver las minifigs. Bueno, ahí están nuestras minifigures, y empezaremos viendo a Ultron Ultimate. Bueno, Ultimate Ultron es, este, un plateado brillante, que viene con su cuerpo ya diseñado humanoide, que es la etapa final de Ultron. Les dejo una imagen del Ultimate Ultron, para que vean que es lo más parecido posible. No hemos visto Ultimate Ultron, según yo, en los trailers, porque es ya un diseño muy... es su etapa final. Cuando se... al parecer es cuando se recubre de Vibranium. No sabemos si sí sea así, pero... al parecer es esa parte. Bueno, aquí tiene impresión... Para recordar, el Vibranium es de lo que está hecho el Skull of the Cap. Tiene impresión aquí en su... Casquito. Ajá, en las partes que conforman su casco. Y... Su... Cabeza es como la de los Iron Legend. Trans... Translucida... Naranja. Y tiene como unas gotitas para simular su bote. No sabemos por qué está así, translucida, naranja. Pero... Si recuerdan, en el primer trailer, Ultron... Este... Sale de su mano, cubierta como de lava. Pues a lo mejor... Tiene algo que ver eso. No sabemos, entonces... Bueno, esto es Ultimate Ultron. La única forma de conseguir Ultimate Ultron. ¡Wow! Vamos a ver a Black Widow. Black Widow es la única forma de conseguirlo también. Nueva impresión. Torso y piernas. Oye, sí, es cierto. En Black Widow la única forma de conseguirlo en los pasados también era... Con el juego. Sí. Esta es una nueva pieza del cabello. Este... Ya había salido antes. No en un set, pero había salido en un videojuego. Si recuerdan la escena donde... El Joker explota el hospital. En... Lego Batman 3. Tiene el... Con el Season Pass. Cuando tiene el paquete del cabello de la noche. Cuando el Joker explota el... Hospital. Tiene esta pieza verde de su cabello. Tiene dos caras. Esta es una cara... Feliz. Y... Enojada. A ver, te voy a matar. Entonces... Bueno, esta es... Esta me gustó mucho la figura de Black Widow. Viene con dos de estas pistolas. La otra está en el cuñete. Vamos a ver al Mark 43. Sí, ya lo habíamos visto anteriormente. Es el Mark 42 con los colores invertidos y algunos cambios. En sus piernas y en su espalda. Impresión en... En su casco. En la parte... Es nueva. En el diseño del casco. Y... Dos caras de Tony Stark. Esta... Y esta. Bueno, aquí tenemos al Capi con su moto. Y... Como podrán ver, la moto es negra con un sticker, ¿no? Sí, es sticker de... Son dos stickers, ajá. Ranger. De hecho, el diseño está muy bien de la moto. Es una moto como de carreras. Igual el... El Capi. Tiene un muy buen diseño. Aquí está donde se pone. Sí, se parece mucho a una moto real. Sí. Está muy padre. Me gusta mucho la moto. Del Capi. Es una moto para... Pasar horas y llevaras jugando con ella. Sí. Y aquí... Se atura el disco del Capi. Y para que... Pueda manejar con los dos brazos. Bueno, ahora vamos a ver el Capi. El Capi... Viene con su nuevo traje. Que... Está muy padre. Está... Perfecto. Me gusta más que... La película... La del Capitán América y el sudor del invierno. Es un traje como... Remasterizado demasiado. Y... Muy cambiado y está muy muy padre. Reyesaron a una etapa como del... Diseño original y algo avanzada. De su primer traje del Capi. Sus manos son cafés. O sea... Sus guantes pues. Esta parte de aquí es donde... Este... Coloca su escudo. No. Bueno, donde se mueve. Coloca su escudo. Es una especie como de... Man. Potente. Tiene impresión también en la parte de atrás de su cara. De su cabeza. Es como... Una parte de su máscara. No se nota mucho porque es negra y se confunde con el... Con el color azul. Azul. Ajá. Y... Bueno, le doy impresión de su cara. Está como... Silly feliz. Sí. Está más feliz. Un más feliz. Eh... Pero igual está muy padre. Es una figura muy padre. Aquí está su escudo. ¿El escudo no cambió? No, es el mismo. Oh. Es el mismo. Entonces... Ahí se toma su escudo. Por último, tenemos a Visión. Perdón, es que... Pensaba olvidado. Sí. Bueno, Visión... Tiene impresión en sus piernas, en su torso. Hasta en sus pies. Es un verde... Muy padre. Es verde pastel. Claro. Con morado. El morado también está muy padre. Brilla mucho. Impresión de su cara. No hemos visto a Visión. Así concretamente bien. Entonces no sabemos cómo va a ser en la película. Qué tan fiel es la minifibra de la película. Igual su capa es de las nuevas obras que sirven en material mal. En carne. Ajá. Porque si lo ven de lejos... Bueno, si lo pueden apreciar, se ve muy padre el material, pero cuando lo tocas está como que muy... No sé, no te darían ganas de jugar con eso porque si no sé, se va a romper. Impresión de su espalda. Y eso es todo prácticamente. Es una figura muy padre. Este es su traje está muy padre. Y el Kunje es la única forma donde pueden conseguir a Visión. Entonces... Bueno, en conclusión es un muy buen set. Sí, bastante caro, pero... Pero vale la pena. Vale la pena. Entonces... Pues sí, si quieren a Black Widow, Capi, Audición... Es muy difícil. Este... Sí. Vale la pena comprarlo. Iron Man Mar 43, no. Capi viene en el de Quicksilver, pero aún no sabemos si se va a estar en México. Este set, entonces... Pues... Pero si está, tendremos el ruido pronto. Sí. Esto es todo del set. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Música Y Música Música Gracias.